Yo iba caminando, más tiempo reteando, abrí la nevera a ver qué hay Y cuando estaba entrando, mami cocinando, pero la estufa estaba en high Cuidado con la candela y el aceite que quema, no te le vayas a pegar Si algo está caliente, tienes que estar pendiente, si a la cocina vas a entrar No te peguen que te quema, me decía siempre mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar No te peguen que te quema, me decías siempre mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar Cuida con el vapor, si sientes el calor, no te le vayas a acercar Si algo está caliente, tienes que estar pendiente, no sé a qué vayan a explotar No te peguen que te quema, me decías que mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar Y en el hit para ir de Radio Mocosa, la canción más caliente No te peguen que te quema, que te cae la candela No te pases como a tú la por dejar prende a la vela Si yo veo un fuego que está bien descontrolado Yo no me le pego y me voy corriendo en mandao Y si el fuego a mí me alcanza porque estaba despistado Yo me tiro al piso y me pongo a robantela No te peguen que te quema, me decías siempre mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar No te peguen que te quema, me decías siempre mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar No te peguen que te quema, no te peguen que te quema No te peguen que te quema, me decías siempre mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar No te peguen que te quema, me decías siempre mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar No te peguen que te quema, me decías siempre mi mamá Y el que juega con el fuego se puede quemar No te peguen que te quema, me decías siempre mi mamá CC por Antarctica Films Argentina